Bueno amigos, vamos a comenzar ahora a intentar decorar este tarro que tengo yo aquí de cristal. Para empezar vamos a limpiarlo con alcohol y algodón. Y ahora yo voy a resaltar esto que tiene aquí porque tiene como una estrella. Le voy a cubrir esa parte con masking. Lo que intento es como lo vamos a pintar. Que esta parte no le toque. Lo que voy a hacer es ponerle pegamento blanco, ligero, un poquito con un poquito de agua. Voy a poner una capa muy ligerita de esto. Y luego voy a ocupar pintura acrílica blanco. Voy a ocupar esta esponjita. Vamos a ocupar un recipiente. Vamos a dejarla secar un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle pintura acrílica blanca. Después de haberle puesto la base. Vamos a poner un poquito nada más de pintura sobre lo que ya está seco. En fin, un poquitita pintura a la que ocupamos. Vamos a hacer una taza a ver cómo la adornamos ahora. El de hace no se la quiero pintar ahorita todavía. A ver cómo le vamos a idear hacerle ahí esta parte de aquí. Y como está muy cerrado, lo voy a poner con el pincel. Vamos a esperar un ratito a que seque. Es un poquitito de pintura acrílica blanca la que ocupamos. Ya se secó. Ahora voy a usar esta pintura. Es diamantada. Se llama plata. Esta la voy a hacer con pincel. Que tenga un aspecto así medio rusticón, medio no tan formal. Vamos a esperar a que se seque. Y le vamos a dar otra pasada. Le vamos a dar una segunda mano a la taza de pintura de la misma. Y así hasta terminar y la dejamos secar. Fíjense que esta taza, amigos, para mi punto de vista, le voy a poner otra capa de pintura. Que ya sería la última. Sería tres capas. Y vamos a esperar a que seque otra vez. Esta taza, amigos, ya se secó la pintura. Le vamos a poner de este. Este como me cate delgadito. Se lo vamos a pegar todo alrededor. No le voy a poner silicón caliente. Un cuidado a no quemarse. Toda la trompita se la vamos a llenar de este mecatito. La hacía hasta terminar. Bien, amigos, ahora para... Ya quedó el lacito que le pusimos aquí. Y ahora para cómo quedó esto, se va a ver adentro. Y le voy a meter este para ponerle las flores. Entonces corté un pedazo de papel y crepe. Y lo doblé. Lo doblé esquimado. Le voy a meter el trozo de este material. Voy a medir qué tanto lo voy a cortar. Este le vamos a poner adentro. Lo voy a mover así para poderlo meter. Ya quedó protecto con este. Ya no se ve. Y aquí le vamos a insertar unas flores. Aquí en medio le vamos a poner este círculo que hicimos. Con silicón. Tengo estas flores, amigos. Miren. Voy a ponerle este. Y así quedó nuestro arreglo de flores, jóvenes. Bueno, amigos, después de haber limpiado el frasco, este frasco lo vamos a hacer con dos tonos. Abajo. La voy a pintar primero aquí abajo con un azul. A mí me encanta el azul rey, amigos. Esta es pintura acrílica también. Yo creo que le van a necesitar dos pasadas. Bueno, este ya se secó. Vamos a darle otra pasada para que quede bien. A ver qué les parecen, amigos, estos detalles para el 10 de mayo. Para los amiguitos, los niños que no tienen muchas ideas o recursos. Esto está facilito. Se entretienen. Crean cositas nuevas. Estas cosas no son muy caras y con un botecito de pintura pueden hacer muchas cosas o hacer otras ideas o pintarlo de diferente manera, según les guste. Vamos a ver cómo nos va a quedar este, ¿sí? Vamos a dejar que se seque. Ya terminamos con el azul. Este es un azul, ahorita les digo el nombre. Azul cobalto número 310. Y son pinturas acrílicas. Uy, amigos, ya se secó este. Ahora le vamos a quitar este que le pusimos. Voy a pintarlo con este color. Esta también es pintura diamantada. Verde. Nada más va a ser una capa ligerita la que le vamos a poner. Como se seca muy rápido, nada más una pasada, si no queda mal. Ya vi. Vamos a dejarla así que se seque. Y vamos a ver si le ponemos una segunda pasada. Este siempre sí le vamos a dar otra pasada de la pintura verde. Está demasiado ligera. Yo sí le voy a pasar otra vez. Ya se secó la otra capa. A ver cómo nos queda, amigos, eh. Primera vez que estoy haciendo estas cosas. En mi vida había hecho nada de esto. Así es de que son cosas que se me salen de la cabeza en el momento. Quedan bonitas. Y si no, pues aprendemos, ¿verdad? Este ya se secó, amigos. Miren cómo quedó. Fíjense que tengo este collar también está todo despintado de algunas partes. Las piedritas. O los plásticos que tiene ya están despintados. Como ya no lo usamos, se los voy a apoyar aquí, miren. En el cuello de la botella. Se lo voy a enrollar. Este va a ser su adorno. Me lo voy a desarmar el collar. Así se lo voy a poner. Así como está. Así lo voy a pegar. Le voy a poner aquí el silicón. Así como está. Espera tantito a que seque ahí. No esperar a que se seque el silicón. Que se enfríe. No lo suelten hasta que se enfríe el silicón. Tengan cuidado de no quemarse. ¿Qué tal? Miren. Amiguitos, miren. Ahí están los arreglitos que hice el día de hoy para ustedes. Este es el botecito. Al último, miren como lo armé. Y le puse esas florecitas. Miren. Y luego la tacita que hicimos. Y la gallina. Ahí está la gallina. ¿Qué tal? Así quedaron los adornos. Espero que les guste. Gracias. Gracias.